Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? Columbus Crew venció este miércoles 2 a 0 al Cruz Azul y se impuso en la tercera edición de la Campeones Cup, el torneo que enfrenta a los ganadores de ambas ligas vecinas. Ante sus aficionados en el lower.confil, Columbus se llevó el triunfo gracias a un gol en propia puerta del ecuatoriano Brian Angulo, en el minuto 4 y otro del ganés Jonathan Mense en el 74. Gol del Flamengo, dice acá, el Columbus le ganó 2 a 0 al Cruz Azul por la Copa de Campeones. Increíble, Increíble Cruz Azul. Lo tiene de hijo, los equipos de la MLS tienen de hijo a los equipos de la MX. Porque le ganaron el juego de estrellas. Ya ha venido ganando todo. Sí, le ganaron la final, hablando de selecciones, le ganaron la final de la Final Four o la National League. También arrodillaron a los mexicanos, los gringos, ganándole la Copa Oro con una selección alterna, una selección B. Ahora le gana el Columbus Crew al Cruz Azul la Copa de Campeones. Y esta próxima, la Liga Cup, que jugarán entre los 27 equipos de la MLS y los 18 de la MX. A donde no le gana Estados Unidos a los mexicanos en la frontera. Ahí sí va. Ahí sí gana los mexicanos. Mucha fuga. Por cualquier lado se mete. No importa cuántas patrullas. Por cualquier lado se mete. Sí, no importan los retenes. Pero sí, últimamente Estados Unidos está tomándole la medida a los mexicanos a nivel de selecciones, a nivel de clubes. Por eso es que los mexicanos, a través de sus diversos medios digitales y programas, han sacado pecho con la posición del ranking. Porque solo ahí le han podido ganar. Está mejor posicionada la selección mexicana que la selección gringa o los estadounidenses. Pero ya con este resultado, en donde Colombo oscuro, imagínate un equipo que el Colombo oscuro tiene más historia. El Colombo oscuro es el último campeón, pero aquí se demuestra el poderío que tienen los gringos. Y que poco a poco la Liga, la MLS, no sé si podría ya igualarse a la Liga MX. Porque si hablamos de la Liga de Campeones de la CONCACAF, los poderosos y los que se imponen todavía son los mexicanos. En el torneo, ya oficial. MLS estaba jugando, Ay, no quiero a titular. Buenas noticias. Rommel Kioto, de igual forma. Brian Acosta, ¿eh? Brian Acosta en el Dallas. Lo expulsaron. Ajá. Se lo había expulsado. ¿Y Najar? Andy Najar con el... DC United. Con el DC United, que ya lo ha oficializado en la página. Ganó tres a uno. Que han sido convocados a la selección. Ganó tres a uno el DC United. Bueno, que vengan con ritmo, que vengan con partidos en las espaldas para enfrentar esos tres partidos de la triple fecha FIFA. Seventa y ocho minutos. Bien. Convocatoria para los partidos de octubre. Ya Estados Unidos y El Salvador ya giraron sus nóminas. Ya. Estados Unidos no reporta, no figuran en su nómina Gio Reyna y tampoco su máxima figura, del Chelsea. Pulisic. Pulisic. Bueno, Pulisic ha estado lesionado desde que lo lesionaron aquí en el San Pedro Sula. Se lo bajaron. Se lo bajaron. No ha podido tener. Quedó lesionado y ese equipo se resiste a prestarlo también. Y al fin este... Kenny ya fue, ya regresa a la nómina. Al parecer ya se disculpó. Des está también en la nómina. Así que... No, solo esas dos figuras no están. De ahí toda la maquinaria para enfrentar a... Y lo de Costa Rica. A Panamá, a enfrentar a Costa Rica. ¿Y cuál es el otro rival que tiene en casa? ¿A Jamaica? Jamaica. Sí. Y ahí Eduardo, yo creo que Estados Unidos ahí podría sacar unos siete puntos. Sí. Recibe a Costa Rica y a Jamaica. Y visita a Panamá. Bueno... ¿Crees que puede irle a ganar a Panamá? En de visita. Yo siento que sí. Debería. Tiene que ser una apuesta. Panamá anda bien. Vamos a ver si le ajusta. En un paradito. Vamos a ver si le ajusta a Panamá, porque siento que se encontraron con rivales que no andan en un nivel alto. Tanto Costa Rica como... Así es. Ya que se enfrenten. Y el partido contra México. A estos próximos rivales, cuidado. Sí, sí. Yo pienso lo mismo. Aquí es donde vamos a ver el real potencial de Panamá. Si está para grandes cosas. Y el hecho de que Costa Rica está teniendo problemas internos. Ugalde renuncia a la selección tica. Sí. Después de lo que sucedió, se fue la luz. Sí, los de Energía Honduras. Dios mío. No solo pasa en Honduras. Sí, pero mandaron a los de Energía de Honduras. Esto es en Nicaragua. Eso. Y lo mandaron a Nicaragua. Allá reclamarle a Ortega. Bájelo. Lo mandaron a Nicaragua los de Energía de Honduras. Bajaron los Breaker. Sí. Y no solo es aquí. Sí. Así que, bueno, mire. Los teléfonos celulares. Sin fluido eléctrico, el estadio de independencia en Estelín, Nicaragua. Ahí sacan los celulares. ¿Qué minuto? Minuto veintitrés. Vamos a ver hasta qué hora se reanuda el partido. Allá en Nicaragua. Así son nuestros pueblos. Nuestros estadios. Nuestro fútbol. O sea, aquello de estrategia. ¿Ah? No, el partido. No, el partido está parejo. Están perdiendo la candidatación. Sí, más bien están desesperados por marcar un gol. Para meterse a la llave, a la pelea. Tenía que pasar. Tenía que pasar en algún partido. Esperemos que no pase con la elección. Dale, le fue la luz. Se les descargó. Se les descargó. Bueno, estamos con ansias de la convocatoria. Y lo ve Salvador, que también ya hizo su nómina. Y esperemos que el Salvador, Eduardo, pueda sacarle puntos a Panamá también. Yo estoy ansioso por ver los partidos, el desenvolvimiento del grupo. ¿Cuál partido? De Honduras, Costa Rica. Ah, sí. Es que ahí es lo que nos va. Y lo que yo le mencionaba de Costa Rica, el hecho de que tienen problemas internos, creo que eso puede dificultar. Un jugadorcito que se cree la estrella. Sí, pero vamos a ver el acuerpamiento que tenga. Solo ha jugado dos partidos con la selección. Imagínate que ya se peleó con Luis Suárez. Luis Fernando Suárez. Diecinueve años y ya se cree la figura. Y vos, bueno, yo inclusive lo tuvimos aquí en la cabina de Radio Cabena Voces a Luis Fernando Suárez y él no anda con tanto romanticismo. No, es que él fue directo en conferencia de prensa. Él dijo por qué no iba a estar, porque no ganó ninguno de los... Lo preocupante es que le vaya a pasar lo de pinto. Que se empiece a pelear con la mayoría de los jugadores. Ah, que empiece a descomponer el grupo. Es que por eso me refiero yo en este tema, por el hecho de que no está teniendo los resultados esperados. Porque con Jamaica, que se pensó que ya tenían el partido en la bolsa, se los terminaron empatando. Hay que ver las condiciones que ha dado a Costa Rica. Bueno, pero al final... No llevaba una varita mágica. Al final, los jugadores, ellos no van a entender. Y si el jugador se le empieza a dar vuelta al técnico, sabemos lo que pasa. Luis Suárez, eso no le saca carrera. Sí, pero ahí lleva las de perder el futbolista, porque Luis Suárez llegó a mitad de camino. No, oye, como conocimos a Luis Suárez, no le van a sacar carrera. No, 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 no. Este es un profesional. Y él sabe de que en Costa Rica en este momento está en decadencia. O sea, les está costando zafarse de las altas figuras. Más bien, ellos, los enemigos de la selección de Costa Rica son ellos mismos. Entre ellos mismos se están eliminando. Solos. Por eso Honduras debe de ganarle. Hay que aprovechar el mal momento. Por eso a mí me dio pesar que Honduras no le haya ganado a El Salvador. Mal momento, hay que aprovecharlo. Ya con Estados Unidos, pues... No me cabe duda que Estados Unidos puede irle a ganar a otras elecciones. En condición de visitante. Así que estamos esperando esa convocatoria. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.